Más vale tarde que nunca, podríamos decir en el caso del taller de natación, que pese al tiempo, vienen participando más de un centenar de niños. Está un clase muy popular y estoy agradecida por eso que la gente quiere aprender natación, porque para mí ese es mi tema favorito, mi tiempo libre, me encanta nadar y también soy certificado en enseñar natación. Entonces, estoy muy agradecida a la municipalidad y también a la asociación de jubilados y la empresa Cartabio, porque todos han trabajado juntos a arreglar la piscina en la asociación de jubilados para usar por esta clase. Este inscrito tiene casi 150.000. ¿De toda edad, no? Sí, tenemos cuatro tornos, de cinco años hasta adulto, y dos tornos están en acuerdo con su edad. Lo que resalta es la unión de la comunidad y sus instituciones para sacar adelante este trabajo. Y la cosa es, la única parte que yo brindo es la enseñanza, pero todo el resto ha venido de la misma comunidad, y eso es la parte del proyecto, quizás la mejor parte de todo, que las diferentes instituciones de la comunidad están trabajando juntos para la lucha de todos. María Woldre resalta el concurso realizarse dentro de poco para medir la capacidad de aprendizaje en los niños, así como el apoyo de dos profesores para que la labor sea más acelerada. Y estamos planificando por el segundo de marzo que vamos a tener un concurso de los niños que han aprendido en el curso, y ojalá todos puedan cruzar un lado del otro de la piscina, pero sí, ahorita estamos aprendiendo. ¿Estás siendo apoyada por alguna persona más o solas? No, sí, 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 mucho apoyo. Yo tengo dos otros profesores allí de la mayoría que están ayudándome en la piscina, porque con esta cantidad de niños queremos más de todo seguridad. El calor sobre todo. Sí, el calor, la agua se siente bien, refresca todo, pero necesito ayuda. Ok, felicidades y gracias una vez más por la entrevista. Muchas gracias. Gracias.